El tema en esta mitad de semana, Adrián, y seguramente en las últimas semanas, es el robo de infantes. El tema inició en Guanajuato, allá fue muy fuerte las publicaciones, sobre todo a través de las redes sociales, y esto ha generado un pánico ya colectivo al punto que la nota llegó o el dato llegó a Arandas. ¿De dónde salió ese rumor en Arandas? Lo desconozco, pero sí, cada vez es más constante las personas que preguntan que si en Arandas está ocurriendo el robo de niños. ¿Cómo les comprometimos? Como nos comprometimos, investigamos, y el director de Seguridad Pública da la versión al respecto de esta información. Sí, hacía falta una autoridad que se le diera decir a través de los medios si estaba pasando o no. Nosotros nos dimos a la tarea de estar contestando, así como llegaban los comentarios, Adrián, pues que no había un documento, una denuncia ante el Ministerio Público, un reporte a la policía que nos pudiera decir que sí. Incluso antes de ver lo que dijo el director de Policía en Arandas, Adrián, hay que recordar que cuando una persona se encuentra extraviada, desaparecida o incluso que se califique como robada, hay algo que se llama Alerta Amber. Ah, así es. Y ahí se sube la fotografía, los datos. Y bueno, yo que sepa de Arandas, no ha aparecido nada recientemente en ese contexto. Lo único que encontramos en estas investigaciones que nos dimos es, a mí me dijo una persona que le dijo otra persona, pero nunca encontrábamos en la fuente. Sí, algún caso verídico, no. Créamelo que cuando tengamos los documentos, así yo lo contesté en las redes sociales, pues lo vamos a presentar. Pero mientras tanto, Adrián, vamos a ver lo que dijo el director de la Policía en Arandas, que dice que para ellos y para la propia Fiscalía no hay ningún reporte de robo de niño como tal. Dice que no. Así como se ha dicho que afuera de las escuelas, al salir de clases, dice que no, que el municipio está tranquilo. Como un rumor sin fundamentos y con tintes políticos, califica el director de Seguridad Pública en Arandas, los comentarios tanto en la vía pública como en las redes sociales que mencionan el supuesto robo de infantes en la ciudad. El único caso que se ha presentado donde se informó del plagio de un padre e hijo al inicio de esta semana, obedece a cuestiones de otra índole, que por el sigilo no se revelaron públicamente. Pero nada tienen que ver con algún robo de niños a las afueras de una escuela, como se ha manejado, enfatizó el funcionario. Toda esa serie de rumores que han circulado por las redes sociales es totalmente falso. No tenemos ningún extravío, ningún robo que estén robando los menores, como dicen que para vender sus órganos de los mismos. Entonces, obviamente, eso es por algo que subieron a las redes sociales, que estamos en los meses de campaña de partidos políticos, que por favor, yo invito, por favor, yo invito a las personas de los partidos políticos, pues hay que formar conciencia, por favor, que no jugar con la seguridad, porque jugar con la seguridad es jugar con la ciudadanía. Basta, basta ya con lo que tenemos a nivel Estado y a nivel dentro de todo el país. Entonces, yo completamente hace unos días te menciono que tuve entrevista con la Fiscalía General aquí por la calle Francisco Mora, con el Ministerio Público, que si tenía alguna denuncia de algún extravío, algún niño perdido, dice, ninguno hasta el momento, ninguno en lo absoluto. Entonces, para que se mantenga toda la ciudadanía arandense, estamos completamente en tranquilidad, por favor. Le vuelvo a invitar a los partidos políticos o a la persona que está en las redes sociales que no juegue, porque realmente cuando se pueda ofrecer, entonces, francamente, ya la gente no va a tener toda la confianza de nuestra policía. Estamos trabajando, no vamos a bajar la guardia para mantener la tranquilidad, el buen orden y la paz son las indicaciones del señor presidente. Y mientras esté yo aquí al frente, vamos a andar completamente con una buena seguridad, porque para eso estamos, para proteger y servir.